El que es notable para mí es el que yo le decía a mi papá que ya quería pelear. Yo creo que tenía como 5 o 6 años. Siempre, papá, llévanme al gimnasio, quiero entrenar, quiero hacer sparring. Ya lo traía. Pues mi carrera boxística, peleé dos veces por el campeonato nacional de México. Estregulaba a mi niño desde chiquito, me lo llevaba al gimnasio. Me acuerdo que boxeaba conmigo, se agachaba y se ponía los guantes conmigo, me manopleaba. Ahí fue donde fueron haciendo mi amor al boxeo. Bien, bien, bien. Más que ya cumplió 7 a 8, yo me pegaba muy duro en la cabeza, ya no me subía. He with the left, and he went down. Todo lo que le enseñé yo de chico, ahora está rindiendo frutos. Más que ya está rindiendo frutos. Dedicarle las peleas a mi papá, diciéndole que lo quiero. Pues que esté a mi lado, que esté ahí en la esquina conmigo, que esté en el gimnasio conmigo. Llevar el nombre de mi papá, yo creo que es algo muy significativo para mí. Yo creo que porque puedo poner en alto ese nombre, llevarlo y ponerlo en alto ante México y Andrés. Otro gran golpe, su padre le dijo a su hijo a terminarlo. Y lo bajó de nuevo. Lo siento, pues es que lo de él es puro boxeo. Mi aspiración no es llegar a dejar una marca grande en el boxeo. Heave shots. Día, looking for the left hook. Ya llegó a la elite del boxeo. Está Canelo Álvarez, ese es mi mayor sueño. Podría ser que no pelee con él, él dijo que ya no iba a pelear con ningún otro mexicano. A mí me encantaría pelear con él. El tiempo lo dirá. Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer historia. Que sea una leyenda y esperemos que así sea. A mí me encantaría pelear con él. Sassinante con ella. SerСп développé un éxito en marcha de lombos. A mí me gustó Trainillo y es el рассказывaje que no tiene ningún problema, que no es posible, a todos los reincarnos. A mí me gustó facil – vale. Uh,átarraых de огрab according sostiene